Dos futuros campeones lucharán por el título Cada uno buscando llegar a la cima del boxeo mundial Viernes de combates, los populistas de hoy, campeones de mañana Solo por ESPN Deportes Vean los Juegos de los Reyes de Tampa Bay y los Marlins de Miami en vivo y en español Solo en InfoMás Vaya infomás.tv para el calendario de juegos Le presentamos InfoMás El único canal en español que le ofrece noticias locales y el tiempo las 24 horas del día Noticias de todas partes del mundo, directo a su casa Además, partidos de béisbol de los Reyes de Tampa Bay y los Marlins de la Florida en vivo y en su idioma También revista InfoMás, un programa estilo revista dedicado a nuestra cultura y nuestras vidas Sintonice InfoMás, Canal 900, exclusivamente en Bright House Networks Súbete al cuadril InfoMás, les saluda Joana Usma Hay buenas noticias en el mundo de las carreras de autos profesionales Que impactará positivamente a nuestra región Para hablar sobre eso, tenemos a Ricardo Danconia y Alana Franz Representantes de Grand Am de NASCAR Bienvenidos, cuéntenos esta buena noticia Muchas gracias por tenerlos Pues ahora lo que vamos a hacer es que Grand Am y The American Mama Series Se unieron para trabajar debajo de una propiedad común Anteriormente corrían como dos organizaciones separadas Y la noticia es que siendo una organización, pues claro, más poderosa Y la ventaja para nosotros es las oportunidades que se traen en el futuro Eso es una noticia muy importante para carros deportivos en Norteamérica Muy bien, cuéntame Ricardo de la diferencia entre estos dos grupos Grand Am y Le Mans Series Sí, Grand Am es una serie de carros deportivos en Norteamérica Y American Le Mans, aunque también es en Norteamérica Está basada en las reglas europeas de Le Mans en Francia Tienen diferentes categorías Por ejemplo, Le Mans tiene cinco categorías de diferentes carros Y Grand Am tiene dos Entonces, eso va a ser uno de los retos en el futuro próximo En unir esas dos categorías Pero la va a ser mucho más fuerte Es una sola plataforma en la cual las dos van a sacarle mayor provecho a sus categorías Y me contaron que usan distintos carros a veces Distintas reglas y todo ¿Cómo se va a unir todo esto? Para 2013, todas dos van a tener un horario separado So, Grand Am va a seguir corriendo las carreras y las pistas donde corren ellos ahora También con American Le Mans Para 2014, como acabo de decir Ricardo Eso va a ser lo que tenemos que hacer nosotros Es como dos organizaciones uniéndose como una Sentarse para ver las reglaciones, horarios nuevos So, realmente 2014 se va a desarrollar todo Al momento estamos solamente como hablando y estando seguro que vamos en la dirección que debemos ir para el 2013 ¿Y por qué se decidió hacer este cambio? ¿Por qué unirse en este momento? Porque en la unión está la fuerza Y en sí es un mismo producto que se estaba dividiendo Y más que nada fue requerimiento de los fanáticos Ciertas cosas de Gran Am eran excelentes y siguen siéndolo Pero American Le Mans especialmente en su categoría GT es muy fuerte Entonces están agarrando lo mejor de los dos mundos y uniéndolo en uno solo Para que el fanático, el espectador tenga un mejor producto Y la oportunidad se presentó Realmente cuando dos organizaciones pueden hacer lo que estamos haciendo ahora Es supremamente significante porque tiene uno que poner sus diferencias al lado para el bien del deporte Cuéntame, Grand Am corría aquí en Daytona, ¿no? Grand Am corre en Daytona International Speedway para las 24 horas de Daytona ¿Y Lamont? Corre en Sebring Las dos carreras principales de ellos es el Sebring Event que ALMS corre en Y Daytona para las 24 horas de Daytona At Daytona International Speedway Entonces estas dos se van a unir y van a participar aquí en Daytona Todas dos se van a unir y el calendario horario vamos a tenerlo para 2014 Y van a seguir en esas dos pistas porque son tan significantes realmente para carros deportivos Una de las grandes cosas que va a traer esta gran unión es que el calendario va a tener las mejores y más famosas pistas en el mundo Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos está Sebring, está Daytona, puede estar Road America, está Watkins Glen Son pistas históricas que tienen muchas pero muchas carreras de años y va a ser muy atractivo para el espectador No solamente las categorías pero también correr esas categorías en famosas pistas Y otra cosa también que es muy significante y importante es Nosotros queremos como Grand Am y ALMS Mantener la relación con las 24 horas de Le Mans Correcto Y el ACO So en haciendo eso abre las puertas para que los pilotos y los equipos también tengan la oportunidad Todavía eso se va a desarrollar en 2014 Pero es significante porque eso no lo hemos tenido antes en Grand Am Muy bien, y un beneficio también para nosotros aquí en el centro de la Florida, ¿no? Sí, 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 definitivamente Pues sí, con todo lo que se está presentando ahora Va a traer más gente a Daytona Beach, a Orlando Yo creo que eso también va a elevar todas las 12 carreras en Florida Definitivamente que va a ser un impacto económico para la región Y va a poner más ojos del mundo en la región de la Florida Central Perfecto, y cuéntenos cuándo empieza entonces 2014 En 2014 es cuando nosotros vamos a desarrollar lo que va a ser las nuevas series En 2013 todavía seguimos corriendo como Grand Am y ALMS Todavía por separado Sí Correcto Entonces que las personas estén pendientes para el 2014 Y vamos a tener noticias que vamos a comunicarlos con los medios Y actualmente nos vamos a dar más etapas Unimos que nos vamos a hablar De la예ción que es 끝나�ubamba S Hani Y actualmente nos vemos en su Hope Dijo y actualmente vamos a celebrar el tiempo